Hola, ya estoy aquí Voy a apagar la televisión Y antes que nada, les quiero presentar al pequeño Escanor El gatito que acabo de adoptar Lo acabo de adoptar el día de hoy Es machito Sí, yo quería hembra, pero bueno Aquí está el pequeño Escanor Ya lo adopté Ya por fin se me hizo tenerlo en casa No lo había adoptado porque estaba fumigando la casa Pero bueno, aquí ya está el pequeño Uy, como les comentaba Puedo contestar a lo que son sus preguntas Es una asesoría Espero que, si no tienen dudas Me hagan saber para ver qué tema O de qué tema puedo hablar En la tarde ¿Qué se escucha? Para las personas que están A ver, porque no han dejado aquí comentarios Ya son más personas Vamos a ver ¿Se escucha? ¿No se escucha? Por favor Déjenme Checo Checo Ok, ah, ok, ya quedó Bueno Bueno, ya vi que sí se escucha Ya vi que sí Voy a pasar a contestar sus preguntas Como lo había mencionado Pues esto es una asesoría Voy a estar contestando preguntas De ustedes los suscriptores Les voy a pedir de favor Que si tienen alguna pregunta Que sean claros En lo que quieren que les responda Que su pregunta la puedan hacer bien Porque a veces me preguntan cosas Y a veces no entiendo Y no es porque no quiera contestarles Sino que la verdad a veces No comprendo lo que viene siendo La pregunta que me están realizando Por eso sí les pido de favor Que si van a realizar una pregunta Que sean muy específicos Con lo que quieren que les conteste Mucho, pero mucho de favor Ok, ya vi que están ahí ya contestando Ahorita pues nada más Estaba contestando algunos mensajes Acá en mi Facebook Nada más permítanme tantito Ok, ya nada más estaba contestando A la Giselle A mi novio El celular no lo estoy usando Porque pues no tiene pila Y por eso comprar la computadora Perdónenme, me ando un poquito Cansado y estresado Hace rato estaba leyendo Los comentarios que dejaron Y hay un tal epidemiólogo Que ahí anda nuevamente Hostigando un poquito Pero bueno, vamos a contestar A sus preguntas Mayuri, Scarlett, Siles Por favor déjame tu pregunta Olga, Lilian, muy buenas noches Ana, Cristina, muy buenas noches Si se escucha, muchísimas gracias Ana, Miguel Alejandro Flores Se escucha, muchísimas gracias Mariuri Mariuri Scarlett De algo que justo hoy me pasó Con toda confianza Pero por favor díganme Si se escucha o no se escucha Si se ve o no se ve Porque no he visto muchos comentarios Al menos de que ya haya respondido A todas sus preguntas Pues bueno Marina García dice Buenas noches Disculpe, tengo un perrito ansioso ¿Qué le puedo dar? Pues mira Si estuviste en el video de la tarde Te podría decir Que puedes tratar Con la música En la mascota Te podría decir Que puedes tratar Lo que viene siendo tu mascota Con tratamientos 100% naturales Como son las flores de Bach Como son los aceites esenciales Terapias de Reiki Yo no soy De los médicos Que te van a decir Que utilices medicamentos Como los psicotrópicos O los ansiolíticos Porque al final de cuentas Estos medicamentos Pueden generar daños en el cerebro Pueden generar Lo que viene siendo detallitos Como lo que es la dependencia De esos fármacos Entonces Yo te recomendaría más Los productos 100% naturales Que esos podrían ayudar bastante Pero si ahorita No tienes la manera De comprar medicina Yo te recomendaría Tratar con música Tratamiento de música Terapia El aromaterapia Podría ayudarte Como complemento Pero eso te puede ayudar mucho Para la ansiedad De tu mascota Diego Hernández Gómez Buenas noches De un placer saludarte También a ti Eduardo Gaya Muy buenas noches Giselle No te puedo dar corazoncito No sé por qué Pero gracias Saludos a los niños Brian Esteben Buenas noches César JM Buenas noches Si se escucha y se ve Muchísimas gracias Wilber Saquil Buenas noches Tengo un perrito Que se le está cayendo el pelo Por parches Probablemente tenga problemas De sarna Si no es que sarna Puede ser problemas De hongos Yo te recomendaría Darle baños con jabón A base de azufre Con zinc Que puede ayudar bastante Úrsula González Si se escucha y se ve bien Quisiera saber Sobre los ojos De mi gatita estrellita Esa membrana Que cubre su ojo Es normal O que cuando Cierra los ojitos Tendría que ver una foto Para saber a lo que Te refieres realmente Porque pues puede ser Algo normal Pero No sé en sí Cuál es la membrana Que dices que tiene Mayuri Tengo un perrito De unos tres meses La cuestión es Es que el perrito Hace un par de días Ha estado vomitando Y hoy defecó Padrácito Lo llevó al veterinario Y le dio un antiparasitario Y un antidiarréico Pero cuando volvimos El vómito de nuevo Y luego defecó Con algo de sangre El vez dijo Que tiene una carga Parasitaria muy alta Y que es posible Que le dé una gastroenteritis Ok Mayuri Hay posibilidad De que el problema Que tenga tu mascota Se llega de ver Por el parásito La diarrea con sangre Puede ser ocasionada Por irritación del intestino Al darle pues El tratamiento Pues podemos decir Que mató a los parásitos Pero pudo haber provocado Por una ligera obstrucción Algo de daño En la parte De lo que es el El intestino Y por eso presentarse Esa sangre Pero si tiene mucho que ver Que tanta sangre Y como fue la La popó Úrsula Ok Brian Steven Buenas noches A mi perrita Hace una semana Cuando puede volver a jugar Se recomienda Que pasen De 15 a 20 días En una recuperación En perros de talla grande Sería lo más adecuado Esperar a que se recupere Por 15 días Como mínimo ¿Qué es lo más adecuado? Ok Rosy Vargas Saludos Mayuri El B Dijo que tiene Ya Eso ya lo leí José Luis Martínez Ramírez Buenas noches Tengo una gata De tres meses Es muy juguetón Y traviesa Algo que me recomiende Para que sea menos Hiperactiva Regresamos Al terapia de música Musicoterapia Tratamiento a base De reiki Puede ser tratamiento A base de flores de Bach Que es el que yo Más recomendaría ahorita Las flores de Bach Y la musicoterapia Como te digo No te recomiendo No te recomiendo Lo que viene siendo Los medicamentos Que ayuden a controlar La hiperactividad En mascotas Porque si hay Si existen medicamentos Que Generen Que la mascota Sea más tranquila De lo normal Permítame Porque Según Está fallando La conexión Está fallando La conexión Está fallando La conexión No Bueno Aquí dice que está bien Entonces No sé Qué está pasando Entonces José Luis Yo te recomendaría Bastante Lo que es el uso De la musicoterapia Para poder Controlar Ese malestar Emocional Que llega a tener Tu mascota Prueba con música Ponle música Para mascotas Música Para relajar Mascotas Pruebalo Por un periodo Médico De una semana Para ver Qué funciones O qué Beneficios Puede llegar A otorgarle A tu mascota Sarai Lejarazo Dice Hola Doc Tengo un perro Pug de un año Que puedo darle Para que no se le caiga El pelo Te recomiendo Los ácidos Grasos Omegas Que te pueden ayudar Bastante Para ese problema Joel Reyes Le afecta A mi perrito Que no tenga hermanos Puede llegar A sufrir un poquito De ansiedad Por estar solo Mucho tiempo Pero si eres una persona Que pasa mucho tiempo Con él No debería de tener Ninguna molestia Sinceramente Brian Steven Saludos Joel Reyes Mi perrito Tiene 25 días Y se murió En sus hermanos ¿No le afecta? Sí Sí le puede afectar Ansiedad Por separación Ariadna Mi perrito Se enfermó De moquillo Ok Te recomiendo Que si no tienes Algún tipo De terapia Ahí Que te den O que te den Una posible solución Consigas la plata Coloidal Puede ayudar Mucho Lo que es la plata Carina Fernández Carina Fernández Dice Oye A mi cachorro Le cuesta respirar Pero solo en la mañana Y en la noche Es algo grave Sí Puede ser un problema Ya sea una infección respiratoria Si es un perro Un perro pequeño O joven O puede ser un problema respiratorio Permítame tantito Porque aquel Está haciendo Sus travesuras ¿Dónde está niño? ¿Dónde está? Ok Perdón No me acordaba Los traviesos Que pueden ser los gatos Lupita Camal ¿Qué le puedo dar a mi gato Para que haga pipí? Veo que el trabajo No, pues no le puedes dar nada Tiene Lo que puede ser El síndrome urológico Felino Se tiene que tratar Mediante lo que es Aplicación de antibióticos Analgésicos Antinflamatorios Y probablemente Y estoy 100% seguro Que una sonda Uretral Una sonda Para que le ayude A que pueda hacer pipí Tiene que estar hospitalizado Mínimo unos Dos o tres días Lupita Camal No puedes hacer nada No le puedes hacer nada No le puedes dar nada Este Tienes que llevarlo a consultar La Gaber Dice Buenas noches Mi perro tuvo unas bolsas En las orejas Ya fue operado Con éxito Pero tenía una infección De la cual Que vi la había vencido Y antier Comencé a notar Un olor raro Necesitas comprar unas gotas Para los oídos Un tratamiento óptico Para que le pueda ayudar A controlar Lo que viene siendo La infección del oído Gloria Vicente Buenas noches Saludos Úrsula González Es una membrana Como la de las aves Cuando tiende un poco Su sueño Ah ok No te preocupes Es completamente normal Algunas mascotas Pueden llegar a presentar Esa pequeña telita Brian Steven Quería preguntarte Si le hice mi perrita Antes de su primer celo Pero quiero saber Si fue buena decisión Estoy sincero No fue una buena decisión Yo recomiendo Siempre esperarse Pero bueno Ya está hecha La cirugía Entonces Sigue con la vida adelante Nada más Esperemos que Su comportamiento Sea el adecuado Verona Tenía Siriaco Hola doc Aquí saludando Doc Es muy grave Que un perrito Tenga solo un testículo Si se recomienda Operarlo Porque puede llegar A sufrir cáncer Testicular Por O algún malestar O daño Ya que el testículo Va a estar a temperaturas No correspondientes Y eso puede ser malo Para su Para tu mascota Elis Con que le puedo limpiar Los ojos a mi perrito Va dependiendo Yo recomiendo Lo que es el uso De la manzanilla Puedes utilizar La manzanilla O lo que es La miel de abeja Pura diluida en agua Si quieres Puedes checar Uno de mis videos Donde hablo acerca De este tratamiento O este remedio Para lo que es Infección de los ojos Pero ten en cuenta Que no No siempre puede funcionar Porque puede llegar A ser una infección Una úlcera O algo más grave Entonces lo ideal sería Pues mínimo Checar a tu mascota César J.M. Buenas noches doctor ¿Cómo podría acelerar La cicatrización De una cirugía Que fue En la patita Exactamente Entre las almohadillas Esta es la parte De recuperación La miel de abeja Con azúcar Puede ayudar bastante Joel Reyes Es que es muy dormilón Y está muy gordito Y luego no quiere caminar Yo te recomiendo Que lo lleves a checar Y que lo pongas a dieta Joel Reyes Una mascota En sobrepeso Si puede afectarle Aunque sea cachorro Y necesitas activarlo Eduardo Gaia Si adopté al gato Aquí anda No sé dónde No sé dónde se metió Se metió entre unas maderas Ahí está Ven Ven Está asustado Lo acabo de adoptar ahorita Hace como unas dos horas El gatito Estaba acostumbrado Estaba con perros Grandes Y con el Ex dueño Ya me lo había ofrecido Ya tengo como dos semanas Que lo iba a adoptar El detalle fue que Fumigué la casa Contra la cucaracha Pero ahí anda Haciendo sus travesuras Estoy dejando con la caja En que me lo traje Ariadna El veterinario No nos ha dado Esa opción de la plata ¿Se le puede dar? Pues yo te la recomiendo No te la van a recomendar Los médicos veterinarios Es muy seguro Si no, Eduardo Gaya Dime si alguna vez Has recomendado La plata coloidal Existe un medicamento Que se llama Nanopartículas de plata Que se utiliza Para el tratamiento El moquillo Que solamente venden En Guadalajara Igual puedes checar Si en lo que es La Mercado libre Lo puedes llegar A conseguir Ey No Bueno Cáete Ariadna Sí Giselle Dice anda conociendo la casa Sí aquí anda Anda de travieso Pero ahí lo voy a dejar Como quiera Si se cae Cae de pie Luis Galvez Buenas noches Recomienda para un chihuahua El Cordomec Plus Cordomec ¿Para qué es? Me suena Me suena Déjame lo busco Lo voy a andar tirándome Los Epidemiólogos De Gran reconocimiento Que encuentras en Google A ver Cordomec Me suena a Cardomec Porque el Cordomec No No me suena Para mascotas Si es el Cardomec Es un medicamento Que se utiliza mucho Para lo que viene siendo El desparasitante Del gusano de corazón Cardo Significa Cora O sea Cardio Cardomec Entonces Ese medicamento Se utiliza Para desparasitar A las mascotas Y la prevención De lo que es El parásito De corazón Para eso sirve El Cardomec Pero no es El Cordomec ¿Mayuri? ¿Y se va a morir Mi perrito? No lo sé Pero si tienes Que llevarlo a atender No te puedo decir Yo que ya con eso Se va a morir Ni te puedo decir Que con lo que se le dé Tratamiento Va a salir adelante Por eso tienes Que atenderlo Tienes que Estarlo monitoreando Y por la situación parasitaria Que si es muy grave Pues necesitas Estarlo Llevando a chequeo Hay que hacerle Análisis coprológicos Para ver si El análisis coprológico Revela Una gran cantidad De huevecillos O parásitos Y tener que tratar A la mascota Correspondientemente Esto quiere decir Que se puede dar El tratamiento Hasta Por 7 días seguidos Para poder eliminar Lo que es El parásito Del intestino Karina Fernández Dice ¿Y qué me recomiendas Para que se componga? Soy primeriza Tiene dos meses y medio Karina ¿Qué me preguntaste? A ver Déjame buscar tu pregunta Disculpenme Si se me olvidan Algunas preguntas Pero si tengan en cuenta Que a veces Me preguntan mucho Problemas de respiración Principalmente ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene, Karina? Sí ¿Qué edad tiene? Sí se recomendaría Que A ver Si pones que tiene Dos meses y medio Llévalo a consultar Porque así Probablemente Llega a tener Una Una infección respiratoria Y vaya a ser necesario Él darle Algún antibiótico Algún Espectorante Algún medicamento Que le ayude a respirar mejor A lo mejor Hasta un jarabe Marianela Ibañez Hola Tengo a mi gatito Que tiene cuatro meses Tiene un soplo Lo llevé al veterinario Me dijo Que tiene que tomar Lotrial ¿Puede ser? ¿Soy de Argentina? Pues muchas veces Por la edad que tiene La mascota Ese soplo Se puede controlar Hay que esperar A que se desarrolle Adecuadamente Todo lo que es El organismo Por dentro Se le puede manejar Una dieta especial Para problemas cardíacos El Lotrial No me suena A menos de que sea Furosemida Este Hay otro medicamento Que es para la Insuficiencia cardíaca Congestiva Pero Si sería adecuado Saber que es lo que tiene Ahorita lo busco O si me lo puedes poner ¿Cuál es el activo? Porque Lotrial No me No me viene a la cabeza El medicamento Lotrial Mascotas Es que si Bueno aquí viene algo De medicamento Lotrial Es Enalapril Enalapril El Enalapril Es para los problemas Cardíacos Si Es un medicamento Que se utiliza Para los problemas De insuficiencia cardíaca Se lo puedes manejar Pero se me hace muy pequeño Yo recomendaría Una dieta especial A base de alimento 100% natural Y Recomendaría También Lo que viene siendo Poco ejercicio Una dieta balanceada Para que no vaya a crecer O sea Aumentar de peso Y darle tiempo Para que se desarrolle Adecuadamente Alan Guate ¿Qué puedo hacer Para salvar a mi periódito Parvo? Llevarlo a que lo atienda Que se le aplique Cero vía intravenosa Y se le maneja El tratamiento A base de los síntomas Que puede llegar A presentar Tu mascota Erika Juárez Buenas noches Mariana Bobadilla Muy buenas noches Juan Juan Saludos Desde el Perú La ivermectina Es útil para pulgas Sí Puede ayudar bastante Para las pulgas Jesús Manuel Santos Gracias por sus consejos Ya mi perrita Que se comía ¿Qué? Buenas noches doctor Gracias por sus consejos Ya mi perrita Que se comía ¿Su qué? Ya la Sabo por completo Jesús Manuel Santos Bueno Especifícame muy bien Por favor Ah ya Perdón Doctor Que se comía Su cola Ya se recuperó Ah ok El autocorrector Que bueno Me da mucho gusto Que tu mascota mejore Y espero que no haya Recaídas Nada más Y manténlo siempre Al pendiente Ten mucho cuidado Porque pues bueno Es un lugar Donde tu mascota Se puede lamer Se puede morder Constantemente Y habría que amputar La cola Erika Juárez Debe Después de dar a luz Una gatita ¿Hasta cuándo Puedo esterilizarla? Yo recomiendo Que pase un mes O dos meses máximo Helis No es infección de ojos Me refiero Tipo como nosotros Nos lavamos los ojos Cada mañana El veterinario Mi hijo Zoro fisiológico Eh Pues está bien Puedes utilizar La manzanilla también Puedes utilizar Eh Colirios Que es lo que puede funcionar Ven Escanor Ven Se va a sentir solillo Joel Reyes Eh Joel Ok gracias Otra Y como Como no tiene manitos No juega con nadie Yo te recomendaría Que lo saques a pasear Que Lleves a tu mascota A socializar Que juegue Que se ponga activo Si recomendaría Bastante El Hacerlo Que la mascota Este Feliz O esté tranquila Igual puedes utilizar La música La música Como terapia La señora de los cielos Saludos Buenas noches José Pensé que no había más Perdón Este Pensé que no había más Comentarios Perdón Se me fue Ah ¿Dónde me quedé? Ok José Obriones Buenas noches Ahorita le salió una pelotita Por su estómago Una pelotita verde Pues me suena a un tumor Me habría que checarlo Alan Guate No lo puedo llevar A internarlo Porque no tengo dinero Debido a que todo lo que está pasando Pues yo te recomendaría Si puedes Vender algo O Si pudieras Empeñar algo Porque la verdad es que La única manera en la que te puedes salvar Tu mascota Es Con atención médica De uso de medicamentos Que puedes usar en casa Pues la plata coloidal Pero la vas a tener que comprar Al final de cuentas Vas a tener que hacer gastos Necesitas Desafortunadamente dinero Mariana Ibarra Buenas noches Saludos doctor Igualmente que Dios te bendiga También a ti Mariana Le Gaber Dice Disculpe Que a mi perro se le cae el pelo O se irrita de algunas partes Pero se rasca ¿Será sensible la piel? No Puede ser Sarna Me suena Sarna 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 Sinceramente Le Gaber Ramos Valeria Mendoza Buenas noches Mi perreta es albina Y se rasca mucho de la piel Dale ácidos Grasos Omegas Y O cambiele el alimento 100% natural Para que no sea Muy sensible Y eso no le vaya a causar daño Con lo que es la croqueta A veces la croqueta Contiene Algunos Aditamentos O contiene Ingredientes Que pueden causar Reacciones alérgicas En la piel Por eso recomiendo Ya un alimento 100% natural Que ayude A controlar Lo que son las alergias Que normalmente Los alimentos naturales Ayudan Porque se le agregan Lo que son Ácidos grasos Omegas Y los omegas Son buenísimos Para lo que es Los problemas de la piel Sarai Lejarazo Doc Te quiero dar Pollo a mi Puc Aparte de croquetas ¿Cómo recomiendo Dárselo crudo? Ya no le des croquetas Dárselo crudo La señora de los cielos Doc Cuidese su cervical Sí, ando bien Sí, muchísimas gracias Así haciendo bien Piquis Gamer Buenas noches Doctora Mi perrito está haciendo Popó con sangre muy líquida ¿Qué podría hacer? Ya está tirando gas Es muy mal oliente Llévalo a consultar Por favor Puede ser una infección Viral o una infección Por bacteria Pero llévalo a consultar Secop García Buenas noches Por favor Ayúdame ¿Qué puedo darle a mi perrito Que le Se le hinchó su vulvita Está en celo Probablemente Si no se le hinchó Y trae una bola rosa Necesitas llevarla a consultar Para que lo operen Yungo Oye calvo Mi perrito Tu perrito Lo regalamos Y nos quedamos con una Ella tiene más de dos meses Pero mi perra juega algo brusco Con ella Y gruñe Se está saliendo Haciendo muy brava ¿Qué puedo hacer? Puedes utilizar la musicoterapia O las flores de Batch Para controlar Lo que es la agresividad En mascotas Le va a tener que cortar Las uñas a este gato Ven 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 No quiere Mariana Ibarra Saludos Joel Reyes Gracias Pero siento que como no tiene hermanito Se siente solo Sí, igual puedes adoptar otra mascota Para que le haga compañía Está muy pequeño todavía Por eso se siente deprimido Wilbur Sáquil ¿Qué me recomiendas? Para que se le quite Esos parches sin pelo Bañarlo con jabón de azufre Nahuel Sánchez Una consulta Mi gato tiene 7 años Y creo que tiene parásitos intestinales ¿Qué me recomiendas? Darle casero o no Compra el Profender Es un desparasitante Mariana Ibarra Saludos Gracias por el gatito Ahí anda el juguetón Le voy a tener que cortar las uñas Eh Lutrual ¿Es para los humanos? Sí Ya lo leí Pero también el activo Enalipril Creo que se dice Es un Al final de cuentas El nombre El nombre del activo Que sí se utiliza para mascotas Enalapril Sí De uso veterinario también Eh Mariana Ibarra Gracias a ti Marianela Sí Enalipril Sí Es un medicamento Que se utiliza para Bajar la presión Ayuda a que el corazón Trabaje Bien Úrsula González Se corta la imagen Y su voz Bueno Saludos Eh Sí Es la conexión a internet Gracias Úrsula Juliana Santos Buenas noches Quería decirle que esta tarde Le dieron veneno a mi gata Después de darle leche Empezó a vomitar Y se estabilizó Ahora está tranquila ¿Qué le puedo dar? Yo te recomiendo Carbón activado Carbón vegetal activado Ven No, no quiere venir Dale carbón activado El carbón puede ayudar A absorber Lo que vienen siendo Algunos químicos Que pueden dañar El cuerpo de la mascota Carina Fernández Carina Fernández Muchas gracias Saludos Juan Ángel Chávez Buenas noches Mis perros Tienen muchas pulgas Los baño Y se les mueren Pero los 6 días Ya están igual Fumiga Fumiga tu casa Que es lo mejor Que puedes hacer Secop García Amigo Mi pareta Tiene hinchada La bulbita Una semana Se le salió Todo hinchado Y está sangrando ¿Qué le puedo dar? Nada Pues no No lo vas a poder Hacer tú solo Llévalo a consultar Juliana Florian Hola Necesito que me ayudes Urgente Mi gato acaba De llegar a mi casa Con la boca partida O no sé Por favor Alguien ayúdeme Está como que tosiendo Llévalo a consultar Si le golpearon A lo mejor Tiene la mandíbula Fracturada Y necesita Analgésicos Antinflamatorios Antibióticos Y necesitaría Ser estabilizada La mascota Lamentablemente No te puedo Mandar medicamento Y no puedo Hacer nada Por él Tendría que Atenderlo directamente Pero Necesitas Urgentemente Llévalo a consultar Liz López Qué genial Que ya tiene Un michi Sí, aquí anda A ver cuánto Me dura La emoción Son bien traviesos Juliana Por favor Llévalo a consultar No puedo hacer Mucho Por tu mascota Discúlpame Pero Tu mascota Necesita Atención médica Y no hay remedios Caseros Que le puedas dar El problema De tu mascota Juliana Es urgente No creo Que un veterinario No te puedo Atender Memo y Diego Qué shampoo Me recomiendas Para un presa Canario Color negro El jabón Natural groom Para perros De pelo negro Y cada vez Y cada vez que haces Se le sale Le sale más sangre Pues necesitas Llévalo a consultar No le puedes dar Nada Nada De tu casa Necesita Atención veterinaria ¿Cómo le puedo Bien? La verdad La verdad es que no hay Cómo poderlo ayudar Si necesita Atención médica Se supone que los Médicos Veterinarios Sí pueden Atender Eso estaban Diciendo La mayoría De los Veterinarios Que estuvieron Tirándome Me estaban Diciendo Que los Médicos Veterinarios Sí pueden Atender Porque son Fundamentales Sus servicios No creo Que un veterinario No te pueda Atender María Candelaria Landero Buenas noches Se enferma Una perrita Que está en celo Y no se le Deje pasar No te entendí A ver Buenas noches Dog Se enferma Una perrita Que esté en celo Y no se le Deje pasar Con perros Pues si está Enferma No la dejes Estar con machos Porque lo puede Infectar Jesús Manuel De hecho Le iba a llevar Con un cirujano Pero no me dio Confianza Y la verdad Le hice la curación Sanó por completo Y además De darle Masaje Y aromaterapia Me da mucho gusto Que tu mascota Se haya recuperado Con tratamientos En casa Muy pocas Las veces Se puede hacer algo Desafortunadamente Hay casos Como el de Juliana Que tienen que ser Atendidos Y no se le Pueden manejar Nada casero Línez Lele Mi perra tuvo Perritos Ya tiene algunas Semanas Cuando hacen Del baño Mi perra se come Es normal Es completamente Normal Eso pasa Hasta en la naturaleza Las mamás Se comen Lo que es La popó Para no dejar Rastro A sus Depredadores Va a tener que comprar Un juguete Este niño Erika Juárez Tengo un schnauzer Tiene 11 años Y ha tenido ataques Porque es el veterinario Porque es el veterinario Medio Desinflamante Sigue con los ataques No seguidos Pero le dan Uno Pero le dan No sé por qué Antes no le daban ¿Qué hago? Dale complejo B Y darle terapias Para lo que es El estrés Medicamentos Antiestrés Porque eso puede Desencadenar Lo que vienen Siendo los ataques Buenas noches Clau Quiroga Néstor Caal Aguilar ¿Será que me ayuda A una duda? Mi perreta murió Hace tres días De sacar sangre Por la nariz Y de ahí Inyectamos Para tener la hemorragia Y de ahí Sanó Pero Desanó ¿Qué pasaría? Nunca atendimos ¿De qué murió? Probablemente Arlequia Canis Infección que transmite La garrapata A la mascota Y eso sí Es muy agresiva Valeria Mendoza Muchas gracias Saludos O el Reyes Pero tengo otra perreta Que también tuvo hijos Y todos siguen vivos Y ellos son muy activos Si los junto con mi otro perrito De 25 días Júntalos No debe de haber Ningún problema Elis López ¿Dónde puedo conseguir La plata coloidal? En tiendas Naturistas O en Mercado Libre María Candelaria Landera El medicamento Trisulfa ¿La recomienda Para tratar el moquillo? ¿O qué me recomienda? Dependiendo De qué tan grave Está el problema Es el tratamiento Que se recomienda Eridan Rodríguez Buenas noches ¿Recomienda la inyección O vacuna contra las pulgas? Pues no es vacuna Es un tratamiento Pero pues va dependiendo De qué medicamento Es el que me hablas Nuri Useche Dog Mi French Mi French pool Tiene 7 años Este año lo operé Pero subió de peso Bájale la dieta Disminúyelo Disminúyelo Un 25% De la dieta O del alimento Daniela Hola Mi perreta es alérgica Al polvo Cada cuánto puedo bañarla Una vez a la semana Con jabones A base de Ácidos grasos Omegas Piques Gamer Lo llevaré a consultar Saludos hasta Guatemala Néstor ¿Será que me ayuda? Ok, ya Vanessa Rosas Muchas felicidades Por estas consultas Muchísimas gracias Por estar presente Juliana Ahí no sé qué hacer Mi gato no para de toser Probablemente tenga Una hemorragia Y la sangre le esté pasando Por la garganta Por eso todo se necesita Llevar la consulta Ramos Doctor Disculpe ¿Se puede esparacitar Con metronidazol? No lo recomiendo A menos de que sea Para una infección Necesaria O sea Lo que es la Por ejemplo La guiardia Ahí sí John Guevara Tengo unos cachorros De 10 días de nacidos Y le salió Una pepa En el cuello ¿Será malo Darles a mocesilina? Yo te recomendaría Que la llevaras A checar Porque si esa Bola es un absceso Necesita tratamientos A base de antibióticos Y analgésicos Antinflamatorios Vanessa Rosas Muchas felicidades Por estas consultas En vivo Muchísimas gracias Nuevamente Vanessa Gracias doctor Eres el mejor Por estas informaciones Gracias a ti Por estar presente También Néstor Buenas noches Será que otra vez Juliana Florian Gracias Ahora está descansando Haré todo lo posible Espero que te atiendan Se me hace muy raro Pero sí Necesitan medicación Memo y Diego ¿Y qué shampoo Para chihuahua De color dorado? El mismo Natural Grum Para perro de color Para perro de pelo Color dorado También existe Nahuel Sánchez Saludos Adam Hola Tengo una chihuahua Mini de tres meses Ok A ver si Alguna pregunta O duda ¿Qué me recomiendas Darle de comer A una empresa De dos meses? Lo que quieras Darle de comer No necesitas Una dieta especial Juan Ángel Juliana ¿Cree que eres? Ok No Entiendo Juan Entiendo El desesperar De la persona Pero lamentablemente Yo no puedo hacer nada Si no puedo pasar Mi mano por la pantalla Se tiene que atender Entiendo la desesperación Pero desafortunadamente Ahí sí se necesita Hacer algo Adán González Doctor ¿Qué le puedo dar A mi cachorro de tres meses? Dar ¿Qué cosa? Vanessa Muchísimas gracias Por suscribirte Bienvenida De comer Lo que quieras Croquetas Alimento natural Pero lo que la mascota Se pueda comer O la mascota coma No necesitas Una dieta especial Jesús Manuel Si compro Si comprendo Lo de Juliana Yo tengo algo De conocimiento Ya que soy Enfermero auxiliar Y masajista Es entendible Cuando estás desesperado Al ver a tu mascota Mala Pero desafortunadamente Se necesita Atención médica Nicolás Ventancur Dice Mi perro tiene un año Y desde hace cuatro días No quiere comer Se acerca Pero no come Come otra cosa Cuando le doy Pero ok Pues dale alimentos 100% natural Ya no le estés insistiendo Con la croqueta Que probablemente No la quiera Y no la va a comer Marisela Castillo Mis perritos Se me murieron De parvovirus Ya tienen un mes Y me regalaron Otros dos cachorros ¿Qué me recomienda Para desinfectar mi casa? El Aizol Saludos Saludos Juan Montaño Algo barato Pero bueno Dale croquetas Gemma Torres Árzate Saludos Ana Treviño Mi chihuahua Como que se ahogaba Como que era algo De la garganta Ya le dieron antibióticos Por cinco días Es una infección Ana Treviño Y probablemente Traía amigdalitis Berta Maciel Dice Mi perro tiene pulgas Y lo llevó al veterinario Y se le quitaron Pero ahora tiene como caspa ¿Qué le puedo dar? Báñalo con jabón A base de avena Y manzanilla Gemma Torres Mi cachorro Tiene cáncer Y se rasga mucho ¿Qué puedo hacer? Báñalo con jabón A base de azufre Dos veces a la semana Ana Treviño Me cobraron 800 pesos Con toy Y vitaminas Sí Te halla una infección Es lo más seguro Te halla una infección Te han de haber manejado Antibióticos Un antibiótico Y un analgésico Antinflamatorio Y acá en Ciudad Madero Tamaulipas Si están trabajando Los veterinarios Se supone que aquí En Evolión también Se supone He visto muchos cerrados Ok Dice Ángel Rivas ¿Algún desparasitante Que recomiendas Para una perra pitbull El Complete Plus ¿Algún producto Para que una perra pitbull Tenga el pelaje impecable Cualquier vitamina? Néstor Cael Néstor Cael Aguilar Gracias doctor Lo imaginé Pero como duele Aún ya sé que murió Y la erliquia Como ibas a ver A tiempos Y no mostraba antes Nada más siempre Feliz y todo Pero usted Mis respetos La erliquia Muchas veces Puede llegar A causar daño En el vaso Y no nos damos cuenta Ya cuando está Muy avanzado El problema Entonces cuando se puede Llegar a diagnosticar Las hemorragias internas No vienen De la nariz Sino que vienen Desde los pulmones Causada por un daño En lo que viene siendo Las venas y arterias De los pulmones Eso le conoce Como epistaxis Y ese sangrado Pues viene De los pulmones Entonces imagínate La cantidad de sangre Que debe haber tenido Provoca anemias Daño articular Problemas en el sistema Nervioso Entonces una infección Que se parece mucho Al moquillo Ángel Rivas ¿Cuánto ejercicio Debe hacer una perra Pitbull a la semana Para que esté estable? No necesitas Una cantidad exacta Es lo que tu mascota Aguante Muchos recomiendan Una hora al día Daniel Velázquez Dice Es correcto Cruzar a mi cachorro Dovo Argentina De un año Cuatro meses Pero solo tiene La primera vacuna Vacúnalo bien Y a lo mejor Si puedes cruzarlo Sin ningún problema Diana Vera Saludos y gracias Por sus asesorías Gracias a ti Diana Neptila amigo Por favor Recomiéndame una pomada O spray para un hongo Irritación en el codo De un perro pitbull Algunos lo han ayudado Y no sé qué hacer Báñalo con jabón de azufre Marianela Ibáñez Enalipril Le estoy dando A mi gato De cuatro meses Dog me dijo El veterinario Que le dé Hasta los seis meses Un cuarto por día Yo te recomiendo Que sigas el tratamiento Pero una buena dieta Puede ayudar bastante Quítale la croqueta Ya no le des croquetas Y vas a ver que No va a haber ningún problema La que me da Dice Buenas noches Le saluda Andrea Tengo una perrita de dos años Y de un momento a otro Bajo de peso ¿Qué me recomiendas? Hay que hacer el análisis De sangre Aunque un perro que baja De pesos De esa manera Quiere decir que Tiene algún malestar fuerte Saludos Dora Montoya Marina Bobadilla Gracias doctor Por su tiempo y consejo Que Dios lo bendiga Muchísimas gracias Que descanses tú también Marianela Ibáñez Le hice un electrocardiograma Y le dio normal Espérame Me dijo que se pueda grabar Más adelante el soplo Sí Pero con una dieta Normalmente se controla La mayoría de los problemas Se controlan con dietas Y en este caso Puedes utilizar las flores de bach Para que no se estrese Y el corazón siempre esté latiendo De manera tranquila Niño Ven para acá Olivia Cachorra dos meses Bajo apetito Y la desparasité Y sus vacunas Dale un complejo vitamínico Erika Juárez ¿Qué medicamento puedo comprar Para el estrés de mi perrito? Y gracias Yo te recomiendo Lo que vienen siendo Las flores de bach O bac O el rey Déjenla ya Muchísimas gracias Magda Segura Hola Buenas noches doctor Disculpa Tengo dos preguntas La primera es con qué frecuencia Puedo bañar un perro Con jabón de azufre Si es para una infección Dos veces a la semana Por un mes Y la otra es que si le puedo dar Croquetas de cachorro Si nada más que no le des de más Porque puede haber ahí problemas De sobrepeso Neptila dice Gracias por responder Yo he utilizado el azufre Para la alopecia Tengo azufre en polvo Lo puedes utilizar con pomada Hay gente que lo agrega con manteca Pero pues bueno No lo he recomendado mucho Pero puede ser una buena opción Med Enano Ok El viajero del alba He usado laboratorio biochem Biochemical Sí Muy bueno Sí es ese Marianela ¿Qué alimento me recomiendas? ¿Qué alimento me recomienda la medicación? Entonces sí Continúa el tratamiento con la medicación Pero recomiendo que le des un alimento O dieta especial No necesitas hacer una marca de croquetas en sí Lo que puedes hacer es darle Alimento 100% natural Que la mayoría de las veces Las dietas caseras solamente le agregan Lo que es gluconato de calcio Ok Diego Hernández Que pase buenas noches No olviden su like Muchísimas gracias Diego Humberto ¿Cómo elimino las pulgas que dejen en mi casa los gatos? Con fumigar tu casa Necesitas fumigar tu casa Juan Montaño ¿Es pesado seguir veterinaria? Muy pesado Es demasiado pesado Llegan momentos en los que yo ya no quiero Trabajar de veterinario Y dedicarme a otra cosa Hasta que vienen los Epidemiólogos Y me dan ganas de callarlos un poquito Que no necesitas un título Para poder trabajar bien Pero pues los epidemiólogos Se Crecen mucho Y ya nada más que Tenga la Cédula Y el título Que ya está en trámites Ya les había dicho Pues ya Este Seguir trabajando a gusto Y es pesado seguir veterinaria Porque no nada más es atender a la gente Sino tener que lidiar con Colegas enojados Aunque tengas cédula profesional Y aunque tengas título A la muchos veterinarios No No te dejan en paz Y eso es una de las cosas pesadas Daniel Velázquez ¿Qué remedio es recomendarle Para evitar que levante roncha y granitos? ¡Niño! ¡Ey! Está comiendo una croqueta Con Con hormigas ¿Qué remedio recomienda? Es recomendable Para evitar que levante roncha y granitos No te entiendo Pero pues Báñalo con algún jabón de avena Con manzanilla Dora Montoya Le acaban de diagnosticar Otohematoma ¿Puede ser favor? ¿Puedes por favor Hablar de este tema? Sí Yo tengo un video Dora El otohematoma Otohematoma Es un problema De la oreja Que se genera por traumatismos En donde la piel Se puede llegar a despegar Tantito el cartílago Y eso genera Lo que viene siendo Salida de agua O líquido O sangre Y eso se llena Entonces hay que cortar Hacer un corte O una incisión Drenar Sacar todo el líquido Y poner unos tapones Que puedan ayudar A mantener la oreja Como tipo sándwich Y se genera normalmente Por traumatismos Juan Chávez No Gema Torres ¿Qué jabón de azufre Me recomiendas? Cualquiera Ninguna marca en especial Yo estoy muy a favor De la marca De la Holland Que es el Lassi Medicado Pero existen otros Ven, no, no Ven, no tengan miedo Chiquilín No sé ni cómo Le voy a llamar Yo digo que se llama Escanor Pero Siempre termino Poniéndole el tercer nombre Te dejaré tus likes Y compartiré De verdad Estás respondiendo Muchísimas gracias Neptila Dice Juan Ángel Oye Doc Sé que no es Sé que no se debe Pero se puede realizar Otectomía A un dobo argentino De un año Cinco meses Lo puedes hacer Pero ya está muy grande El viajero El Alba Ya le hice El video De la urea Para hacer pipí En un solo lugar Mañana se lo paso Muchísimas gracias El viajero Espero recibirlo pronto Y subirlo Elis Heredia Muy buenas noches ¿Cómo estás? Alejandro Obando Navarrete Médico Buenas noches Saludos Mariel Echegaray ¿Por qué mi perro parece Que jamás es asia? Siempre está con hambre A pesar de comer su alimento Sale a buscar de comer Puede tener parásitos Puede tener problemas De estrés o ansiedad Yo te recomendaría Darle algún complemento Vitamínico Humberto González ¿Qué es lo más crudo Que te ha pasado Siendo veterinario? Que otros veterinarios Me estén hostigando Eso es lo más crudo Que me ha pasado He tenido gente Que me quiere demandar He tenido gente Que me ha venido a hacer Bueno Que llegó a ir a la veterinaria A hacerme la de pleito He tenido gente Que Ha hablado mal de mí Eso lo soporto Porque pues La gente Siempre hay que tener La razón Cuando no Las personas Que me han querido Demandar Fue por El primero Por una leche Que a mí me dijeron Que todavía servía El laboratorio mismo Una leche Que tenía caducidad De cinco o seis días Atrás El vato me quiso demandar Porque sus perros Como los vendían Se le enfermaron Según él Yo creo que no supo Preparar la leche Otra señora De un transporte Escolar Me quiso demandar Porque su perrita Puc Que ya había tenido días De haber estado en Lo que viene siendo Labor de parto La atendió muy tarde No la operé Porque Yo no me manejo De cirugía inmediata Yo trato de pedir Primero Todo a lo normal Luego ya hago Al final el cuchillo Este Esa señora Pues Quiso Asustarme Y no se pudo Y eso lo aguanté Pero Ya el hecho De que otros veterinarios Porque me pasó Al principio Que abrí la veterinaria Ahora en el canal Que te estén Hostigando Que te estén Ah Que enséñame tu cédula No Que aquello No Que tu título No Que tú eres un charlatán No Que toda la información Que estás dando Es maltrato animal No Que tú estás recomendando Medicamentos Por un video Que hice De 804 videos Un video Que le escaló Que era ¿Cuáles son los cuidados Que debe llevar una vacuna Cuando la compras O te la donan? Por ese video Empezaron a A molestar Y créeme Que eso es lo más Pesado Que me ha pasado Como veterinario Que ahorita ya me vale De hecho ahorita le contesté A Les voy a dar el nombre Nada más para que Lo busquen en Google Y el autoestima De este señor Siga elevándose Ya que Se siente una inminencia A ver ¿Cómo se llama este señor? Heriberto El pidió lo era Castillo El pidió lo era Castillo Ese señor le estuvo respondiendo A personas Como a Gloria Marleni Y a Janet Pérez Castillo Les estuvo respondiendo Deja Mucho que desear Con su educación Y preparación académica El señor El señor es epidemiólogo Una inminencia Según él En su campo Lo pueden buscar En Google Quién sabe A qué se dedicará Eso es lo más pesado Humberto González Oye Croquetas Yo adopto Oye Croquetas Sí Elisa Heredia Acabo de adoptar A Escanor Así le llamo El gatito amarillo No sé si dejarle Escanor O ponerle otro nombre Igual Denme sugerencias De nombre Para un gato Felino Para un felino Macho Color Como amarillito Garfield No Porque Garfield Se me hace muy Este Ya choteado Dice Marianela Perdón No entendí Le doy la medicación Sí Dale la alimentación De la enapril En alapril Pero Manejale Trata Manejale tratamientos O Un alimento Especial Para mascotas Con problemas Cardíacos Es a lo que me refiero Dice Alejandra Cruz Saludos Gliceredia Viendo Gracias ¿Qué tal su día? Muy Flojo En trabajo Me he agradecido Porque hubo algo De trabajo Pero estuvo muy flojo Pensé que iba a llover Y Me dio la oportunidad De hacer Dos videos El de ahorita Y uno en la tarde Ya no me dio chance De hacerlo en la tarde En la página de Facebook Pero Afortunadamente Lo poquito que hubo de trabajo Y bueno Con la adquisición nueva De este niño Niño Ven Ven Si quieren conocer Ven Bueno Ahí está jugando el morro Gladys Etel Dice Mi gatita fue tratada Un mes con nitroconazol Y ahora Vomita mucho Ahorita El médico Epilidio Así se llama Epilidio Hizo una mención Heriberto Epilidio Hizo una mención De que algunos De los medicamentos Que yo manejo Pueden causar daño En el hígado Puede causar daño En los riñones Como si yo les diera Consejos Para matar A sus mascotas Si Medicamentos Que pueden dejar Ciego a sus perros Y graves daños Que él como doctor Que lo pueden buscar En google Si Que me dice Merolico Si Entonces Él dice Que yo Lo que estoy manejando Puede causar daño Aquí me doy cuenta Que hay médicos Que también Pueden manejar Tratamientos Equívocos Todo lo que vienen Siendo los antifúngicos Aunque si se deben De tratar Por hasta 6 meses El tratamiento Por ejemplo El pideatleta Cuando Es Tomado Si puede ser Dañina A menos de que haya sido Con Lo que viene siendo Pomadas Pues no hay mucho problema Pero Los antifúngicos Los medicamentos Para tratar los hongos Si Pueden causar Mucho daño Hepatorrenal Y no Soy No creo que por mí Porque Supuestamente Este señor Epidio Dice que yo estoy Boletinado Oficialmente Por el colegio veterinario De la entidad Propedo Perdón Pero mentira Porque A mí no me ha llegado Ningún documento Que diga que estoy Boletinado Y aparte Para estar boletinado De un colegio Como ese Tengo que pagar Una cuota Y no he pagado Nada Entonces Está loco Entonces ¿Qué estaba diciendo? Entonces Estos medicamentos Si pueden provocar Daños Y me ha tocado Médicos Que No quiero decir Que pongan mal O que sean malos Pero me ha tocado Médicos veterinarios Que mandan Tratamientos Muy largos Con medicamentos Que si son muy dañinos Y que A veces Manejan Hacia la Y se va Yo por eso Los antifúngicos Mis respetos Manejo Para los problemas De la piel Lo que viene siendo El jabón de azufre Porque el jabón de azufre Tiene propiedades Para la piel Propiedades cicatrizantes Y ayuda a eliminar Bacterias Hongos Y ácaros Por eso manejo Mucho el jabón de azufre Eric Guzmán Saludos Es una suerte Saludos Néstor Cal Que puedo darle Al mal aliento De mi perrito Y su caída de pelo Para el mal aliento Yo recomiendo Los enjuagues bucales Para mascotas Y para la caída de pelo Ácidos grasos Omegas Eric Guzmán Gracias Saludos Maylin Miselis Hola Como puedo hacer Para que mi perro Deje de rascarse Voy a dependiendo Por qué se rasca Pero le puedes dar baños Con jabón a base De azufre O jabones A base de manzanilla O jabones De champús Más bien dicho A base de citronela Para las pulgas O aceite de No Jojoba También Pero el más común Que puedes encontrar Es el jabón A base El champú Perdón A base de avena Con manzanilla Ese puede ayudar Bastante Néstor Dice Que puedo darle Al mal aliento Ok Otra vez Otra vez Eric Guzmán Un perro de la calle Acaba de atacar a mi pub Te recomiendo Que le ibas a consultar Para que le manejen Tratamiento con analgésicos Antinflamatorios Y antibióticos Y parece que tiene Prolapso en el ojo Pues lo más seguro Es que lo vayan a tener Que operar ¿Qué puedes hacer? Llevarlo a consultar Néstor Dale Para el mal aliento Nuevamente Lo que viene siendo Juego bucal Y para la calle de pelo Lo que viene siendo Ácidos grasos omegas No pongan todos Los comentarios Como veinte veces Leo todos El problema es que Tengo que estar leyendo Y a veces se me pierden Entonces Con una sola vez Que lo pongan Con eso es más que suficiente Para que yo lo lea Leo todos Todos Si me paso uno Nada más me avisan Y lo busco Me lo vuelven a preguntar Maylin Mi perro se rasca Muy fuerte Y se pela ¿Qué le puedo poner? Dale baño Dos veces a la semana Con un champú A base de omegas O manzanilla Con avena Maximino Maximino Flores Buenas noches Es buen desparasitante El plantel Sí Es uno de los mejores Juan Eres mejor veterinario Que muchos que conozco Ánimo Y que paciencia Ánimo Y que paciencia tienes Si los perros le darán Muchísimas gracias Juan Ya está en trámite Mi título Ya mandé Un correo A la dependencia Pero me dijeron Que tienen cerrados El primero de junio Nada más es ir a pagar Pago y en seis meses Me entregan esa cosa Papel pedorro Que voy a tener que comprar Nada más para Que otros no estén molestando Sinceramente Es lo que yo veo Por el título Por eso digo Que vale más La placa de YouTube Porque la placa de YouTube Es un premio Otorgado por la aceptación Al canal Y el título Lo tengo que comprar Pude haber yo Acabado La facultad Con las mejores Calificaciones del mundo Y haber sido Primer lugar de generación Pero si no pago En el final de cuentas No me lo van a dar Y el botón de plata O los botones de YouTube Son un premio Es un premio El título es algo Que compras Esas personas Estudioses Siempre habrá No hay que estresarse Por eso Ni los médicos tiran Ni con los médicos Que tiran A usted Mándelos Sí Ya Ven El pidio Te voy a poner el pidio Nada más De coraje El pidio Ven Ven Frejón No quiere venir Se los quiero presentar Pero No quiere venir Aquí voy Juan El viajero Alejandra Buenas noches Adopté un gatito De aproximadamente Un mes Rasca mucho Y tiene granitos En el cuerpo Dale baños Con jabón de manzanilla Avena con manzanilla Mariquita Dice Buenas noches Oiga Mi perreta Empezó su menstruación No se llama menstruación Nada más les corrijo No se llama menstruación Menstruación significa mes De las mascotas Es el celo Te lo digo porque Hay gente que se burla Cuando mencionan menstruación El día 14 de abril Y el lunes Le amanecieron sus cenitos Es normal Es completamente normal Que pase eso Daniel Velázquez Doc El shampoo y jabón blanco Que usamos para bañarnos Es apropiado para nuestras mascotas No se recomienda Por el tipo de pH Pero pues si Lo vas a bañar con un jabón O Pikachu Lo vas a bañar con un jabón O un shampoo Que sea neutro Por ejemplo Los jabones O shampoos para niños Humberto González Pikachu Nah Está cafecito No amarillo Ven Me gusta el nombre de Escanor Es fuerte Pero Está muy largo Tiene que ser un nombre rápido Que aprenda aquel Epilidio Ariadna Muchas gracias Por contestarme A las preguntas Del moquillo Saludos Muchas gracias Elis Heradia Felicidades por optar Un Michi ¿Debo poner Michi? Pero no Mi cuñada Adelíza era mi cuñada Juan Montaño Recomendarle alimentar Los perros Con sopas de maíz Pues sí Pero pues Se quejan Nos quejamos De la cantidad De carbohidratos Que tiene la croqueta Y es pasta Entonces También trae carbohidratos No te emociones Le puedes dar Pero no Tampoco En exageración Marani Barra Mi hermano Tiene un gato Igual que el suyo Y le puso Bruno Póngale Silver O Sony Sony me gusta Pero Silver No le queda Porque está Café Tipo Garfield Me vuelvo a poner Reptiliano Marianela Ibáñez Gracias por prestar Atención Gracias por prestar Tu tiempo Muchísimas gracias Por prestar atención Luis y Fuentes Hace unos meses Adopté una perrita Actualmente veo Que cuando duerme Se hace popó O cuando ve gente Nueva se orina Eso pasa Cuando tu mascota Tiene problemas De ansiedad O miedo No controla Los esfínteres Y se le sale La pipí La popó O hasta el vómito Puedes darle Tratamiento A tu mascota Con lo que viene Siendo El Las flores de bach Para controlar Problemas de emoción Principalmente miedo Hitler Ven Hizo caso Por Hitler Dice Nelly Cáceres Mi cachorro Yorkshire Tiene un mes Cinco días Cuando le pondré Su primera vacuna Ya a partir Del mes y medio Y le puedes poner El talco antipulgas Para el problema De la pulga Gema Torres Dog Le mando mis propuestas Führer Significa líder Comandante dictador Durian Es una fruta exótica Führer me gustó Pero el vato Hizo caso Por Hitler Hitler Ven Ven Hydra O no sé Ven Bueno Por Hitler Hace Hace El Hijo de Hitler Hace caso Muy bien Juliana Florian Ok No El diclofenaco No lo uses El diclofenaco Lo puede Lo puede intoxicar Severamente No uses Por favor El El diclofenaco Durian Me gustó Marilene Saludos Por favor Juliana Contacta Un médico Veterinario Que te venda Aunque sea Meloxicam En gotas Ligia Gaviria Tengo un pincher De dos años Se le cae mucho el pelo Y echa algo amarillo Diario del PP Pues probablemente Tenga una infección En el nepe Pero Si te recomendaría Que le des ácidos Grasos Omegas Y de lo del nepe Pues a lo mejor Una limpieza Manual Tendrías que hacerle limpieza El viajero del albado Con ser pasante Se puede afiliar Al colegio de médicos Veterinarios De nuevo león Yo estoy desde pasante Eres de nuevo león No Tú eres de otro estado Pero si El colegio de médicos Veterinarios Mira Pagas y ya eres Afiliado Nada más que estos Si les Si te dije No que Me mandó un mensaje Otra persona Diciéndome que me iba a llegar Una ola muy fuerte De demandas Por parte de tres colegios No se van a No van a ser un despapalle Por una persona Cuando existen miles De negocios Que realmente Si son Como me dicen ellos Farsantes Charlatanes Si son Ellos Falsos veterinarios Por mi no lo van a hacer O sea Van a gastar más dinero De lo que Me pueden sacar Y si lo hacen Les puedo sacar más dinero De lo que ellos creen Néstor Cae el aguilar Pero no lo voy a hacer Porque pues no me han llegado Ninguna notificación Antes de que tomen esto Como algo O sea Si ellos me demandan Van a perder mucho Dinero por una sola persona Y existen muchos Establecimientos Si yo puedo comprobar Que estudié Si yo puedo comprar Muchas cosas Yo puedo hacer una Contrademanda Y Liz Heredia O los que son abogados Aquí me pueden decir Si sí o no Pero Yo puedo contrademandar Si lo hacen De hecho puedo demandar Ya me habían dado La El consejo De que vaya a poner Una demanda De ciberacoso No lo he hecho Porque están cerradas Las dependencias Pero Creen que uno es idiota Dice Néstor Bendiciones Ya me suscribo Gracias Eric Guzmán ¿Crees que pueda estar Esta noche sin atención Y mañana llevarlo al veterinario? Espero que sí La verdad No te puedo asegurar mucho La verdad Amor Así se llama Dice amor mío Hola buenas noches Hace unos días Se me murió un perro pequeño Parvovirus Y tengo otra perra No ha presentado esas Oscuras No es diarrea Solo Solo con olor oscuras ¿Crees que usted pueda Tener lo mismo? Dependiendo Si es un cachorro Probablemente sí Si es un perro adulto Es muy poco probable Y si les da parvovirus No les da tan fuerte Como un cachorro Dice Heredia Cierto Las pomadas para zongos Son muy agresivas Primero dejan la piel Primero dejan la piel Viva Donde se aplica Y una vez que se quita Tarda en crecer El pelo en la mascota Son muy agresivas Todos los que son Los Conasol Quetoconazol Miconazol Litraconazol Fluconazol Son muy agresivos Yo no lo recomiendo Mejor algo más tranquilo Como el azufre Y créanme que me ha funcionado De maravilla Mariana Ibarra Usted sabe lo que vale Su esfuerzo Lo queremos Muchísimas gracias Mariana Alejandro Obando Navarrete Médico ¿Qué me recomiendas Para proteger a mis perros adultos Si llegaron con unas cachorros Nuevas Contagiadas de distemper Dale es plata coloidal Ana Treviño Póngale a su gato Mino El precioso Mascotito Mascotito Ven Ya había dicho Que iba a tener aquí Una mascota Aquí le voy a poner Mascotito Ariadna Ambriz ¿Qué tan grave es la piómetra? Muy grave Muy grave Sí Es muy grave La verdad Simón No No tiene cara De Simón Humberto ¿Qué tal si le pones Amarillo? Está muy largo El nombre Mariquita Saludos Jesús Jesús Manuel Póngale de nombre Te helado Y muy bueno El nombre Hitler Hitler Me gustó A ver si no Se me acaban Viendo los Que son Cristianos Y así Logan No Porque Logan Tengo un sobrino Que se llama Logan Mariquita Póngale a su gatito Cucho Cucho Ven También está padre Cucho Por el de Don Gato ¿No? Algo así Jefa Blue Jefa Flu Buenas noches Una consulta Hace unos días Me di cuenta Que mi perro Tiene una úlcera Lo llevó al veterinario Me dijo Que la que tenía Era indolente Me dio unas gotas Y está con esos dos días Y no veo resultados Mándame una foto A mi Facebook personal Porque muchas veces Recetan Medicamentos Que no son lo adecuado Para el dolor Tengo tramadol Híjole Si le puedes dar El tramadol Pero Mándame un mensaje A mi Facebook Privado Y ahorita Lo voy a poner aquí Para decirte Cuánto le puedes dar Ahí va Para que Los que me quieran agregar Hitler Le decían Führer Sí Por eso Cuando me dijiste El nombre de Führer Se me vino a la mente Hitler Hitler Pinche gato Va a ser Un despapay Si le pongo Hitler Uy Me van a venir A crucificar And that black Mi perro está tosiendo Y está algo triste ¿Qué puedo hacer, bro? Llévalo a consultar Porque si trae tos Puede ser una infección En la garganta Y puede traer fiebre Giselle Führer Me gusta más Hitler Hitlercito Ven Cabrón Ven ¿Quién sabe qué está haciendo? Ya me deshilachó El hilo de la De una almohada Póngale Hugo No Mi cuñado se llama Hugo No Tengo que tener cuidado Con esos nombres Dice Marilis Y para que mi perro Gane más peso Él come y come Y no engorda Te recomiendo Que le desparasites Y le desvitaminas Eso puede ayudar bastante Joel Reyes Saludos Mi perro está rociendo Ya te dije Que lo llevaras a checar Porque si puede estar Con un resfriado O un problema En la garganta Joel Reyes Sí Mi abogada Tiene los Screenshots Este Ya me dijo Que pusiera la demanda Nada más que tenga La posibilidad Voy Una demanda De acoso cibernético En el caso Dado de que me quieran Investigar Pues estoy abierto A que investiguen Sí Y en caso Dado de algún problema Nos vamos contra Los que están Molestando Mariana Ibarra Mustaza Mustafa Mustafa Mufasa También me gusta Por cabroncillo Dad Black Ok Nuevamente Te lo vuelvo A mencionar El viajero Del Alba Tiene razón Los colegios Son puro dinero Doc Una pregunta Me llegó un paciente Que se mudó De Estados Unidos Según tiene Los idiomas ¿Es posible eso? Es que hay perros Que te entienden En el caso Dado Con lo que son Las palabras Relacionan Palabras Con lo que Quieres decirle Si tú le puedes Decir hola Y le dices Hello O hi Al final de cuentas Va a entender Pero no lo va a hablar Esa es la diferencia Inglés Y español A lo mejor Entiende ambas Palabras Ambos idiomas En cuanto a Comandos Ven Come on Go Vete Salte de aquí O sea Puede entender Sí Pero lo relaciona Con más Con lo que viene siendo La forma de hablar Y lo que viene siendo Los ademanes Humberto González Puede llamarlo Temo Temo Tenía Bueno En la secundaria En la que estudié Había un conseje Que se llama Elisean Temo Puede que sí Joel Reyes No les hagas caso Solo son envidias Todos estamos de acuerdo En que nos has ayudado Muchísimas gracias Joel MG Ángel MC Hola Oye Es que estoy estudiando ATV Y quisiera saber Cómo tratan Los veterinarios A los ATV ¿Qué es ATV? Y te digo Te van a decir Muchas cosas Hasta los agrónomos Les tiran Nos dicen que Los tratan mal Póngale Tom Toshiro Toshiro Katsumoto Ven Está padre Los nombres Que me están dando Toshiro Me gustó M Hamagna Saludos Mel Banks Mi perrito Tiene tan solo Dos añitos Y tiene vómito Primero vomitaba La comida entera Y luego solo líquido No le hemos dado Comida Solo una pequeña Cantidad de té Pero sigue igual ¿Qué puedo hacer? Llévalo a consultar Ya hiciste cosas Que no funcionaron Ahora sí lo tienes Que llevar a consultar Katespichu Quiero hacer dieta BARF ¿Qué me recomiendas darle? Si es un perro adulto Crudo Gladys Etel Me pareció Un disparate 500 miligramos Por día Por boca Durante 30 días Ahora que puedo darle Que eleve las defensas De la gatita Ha adelgazado mucho Conleteo Tengo uno que Con este nombre Y es Reinteligente Muchísimas gracias Gladys Eh Dale vitamina Al complejo B Y dieta natural Belzebú Belzebú Tiene tan padre Giselle Thanos No No tiene cara de Thanos Tiene más la cara De este De Roger O hasta Grú Belzebú También está padre El gato Póngale Misingo Soy Soy raro Misingo Gladys Tengo otro gigante Súper Travieso Igor Sí tiene cara de Igor De hecho hasta Azrael Ven Anderson Dice Buenas noches Una consulta Por favor Mi vecino Tiene una gata Ya vieja Le doy comida Cada vez que puedo El problema es que mi vecino Se fue de su casa Y la gata ayer tuvo crías Híjole Trate de sacarlas Y mantenerlas en tu casa Para que la gatita Le pueda dar Les pueda dar de comer Y que tú le puedas dar de comer A la gatita Es normal que se coma uno Probablemente los ve Muy débiles Y por eso Los está Salvando Anderson Yojole Toby Toby también suena bien Si le pongo Parker También Magna Mi pareta Tiene unas costritas Se rasga mucho Se lastima la piel Le dieron unos tabletes Desde el principio Y funcionaron Después lo volvió Ahora No hay médicos Dale baños con jabón De avena Con manzanilla Ariadna Ambriz ¿Cómo se controla Contra la apiómetra? Son problemas hormonales Infecciones En lo que viene siendo La matriz Normalmente Son problemas hormonales Entonces la apiómetra Ariadna Es una infección En la matriz Causada por Trastornos hormonales Dice Ángel Estoy estudiando ATV Auxiliar de técnico Veterinario Me imagino Quisiera saber Cómo tratan los veterinarios A las ATV Nos dicen que algunos Los trata mal Y lo tiene solo Para hacer aseo Y no para ejercer Mira Ángel Yo te voy a ser sincero Yo empecé Como auxiliar A mí me decían Limpiacacas O limpiajaulas Los médicos Que me tocaron La verdad Fueron de los mejores médicos Ellos me enseñaron mucho También hubo veterinarias Veterinarias Mujeres Que me trataban Del nabo No me dejaban Consultar Si consultaba Era Le hicieron al doctor Dueño de la clínica Y cómo es posible Si me trataban mal Pero Hay médicos Que te van a tratar Muy bien Desafortunadamente Si eres auxiliar Técnico veterinario Te van a ver Con inferioridad Médicos veterinarios Médicos veterinarios O tecnistas Técnicos veterinarios O técnicos O tecnistas Y auxiliares Muchas veces Te pueden poner Como estilista Pero Tú Haz tu Haz tu trabajo Y que te valga Lo demás Guadalupe Frías ¿Por qué mi perrita Es muy inquieta? No sé No sé ¿Por qué es muy inquieta? Tendríamos que irnos Hasta 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 atrás Para Verificar O para Poder darnos Una idea Del por qué La mascota Es muy inquieta Amor mío Póngale Dido Dido También está padre Paddy Borrat Ponle hamburguesa Está muy larga La palabra hamburguesa Aquí adoptamos Una gatita Y los niños Le pusieron Una hamburguesa No lo No lo condene A con un hombre De más Mi techo va Se llama dinamite Si es un relajo No Se ve que es tranquilo No le quiero poner Hitler No creo que sea un desmadre Eh Le podría poner El hombre de Esquenor Me gusta Tengo que ponerle Un hombre tranquilo Igual le pongo El nombre de algún Arcángel Uriel No No hay gente Que se llama Uriel Es macho A lo mejor Le pongo el nombre Así Algo tranquilo Eh Gaia Eduardo Gaia Comandos Como bien Como bien dice doctor El tono en el que Se espera Es el comando Si La gente te va a presumir Que si es este Que es de los dos idiomas El perro puede Entenderte 15 20 O más idiomas Ellos entienden Más por el comando Y por la reacción A la que lo estás Mandando Si O sea La mayoría son comandos Daniel Mi perro tiene 11 años Y le salieron unas bolitas En su pierna Y otra por el pecho Me dicen que es Grasa Se llaman Lipomas Pueden ser tumores De grasa Diana Silvia Hilario Mi perrito se intoxicó Con dextrina Un veneno para pulgas Hace dos días Diario Tienda Tiemblo un poco Ella tiene 9 años Que puedo hacer Darle carbón activado Y hay que manejarle Hay que manejarle Un antihistamínico Y probablemente Si es posible Ponerle Lo que viene siendo El antídoto Asistente técnico Veterinario Auxiliar técnico Veterinario Bueno Algo así Pero sí O sea Si consigues una veterinaria Que te traten bien Te van a tratar bien Si es uno Donde te traten mal Y también O sea Va dependiendo Muchas veces Sí Te tratan muy bien Muy buenos Y hasta ganas más Que un veterinario Dexter También está padre Zaid Nego 17 años Zaid No me gusta Porque hay un veterinario Que se llama Zaid Y no quiero que piense Que le puse O que le puedo poner así Si es que Este canal Ichigo De hecho Le quedaría Por el pelo naranja Gritarle Ichigo O le puedo poner Sangetsu También Sí Por lo del naranja A lo mejor Le queda Ichigo Miriam Díaz Buenas noches Tengo una cachorrita Ya es una hora Una cachorrita De un mes De una semana Lo que pasa Es que le cambié La croqueta de marca Y está siendo Medio raro No diarrea Pero no tan firme Es completamente normal Por el cambio de alimento Daniela ¿Por qué a mi perro Le salieron arrugas En la cola Y otras en la pata Pueden ser Verrugas Por la edad Te le pueden llegar a salir O al menos De que sean papilomas Liz López Shiryu O Hiroshi Así se llamaban Los míos Shiryu Por el de los caballeros Del zodiaco Póngale Nefta Por Neftalío Porque Pingo No, así va a ser Una pinguilla Mejor Un hombre tranquilo El viajero El viajero del alba Obvio No habla los dos idiomas Pero si es posible Entender la voz Por la expresión corporal No, sí Lo más seguro Es que Conecte Ingrid Me saluda Cuando se conecte Ingrid No la he visto No me acuerdo Porque había habido Varios de Ingrid Sí Lo más seguro Es que la mascota Entienda los comandos En los dos idiomas Pero no que Hable los dos idiomas Dice Eduardo Gaya Mi gato Se llamaba Cachito Cachito Está bien chiquillo Juan Montaño El Mesías Nada Luego se va a crecer Capaz Y Va a ser el que mande En esta casa Y se supone Que yo soy el que Tiene que mandar Yo soy el que Le va a dar de comer Se me ocurrió Belzebu Pero no lo quería decir Belzebu Ya está dormido Se ve que es tranquilo Para los que los quieran conocer Dejé una foto En YouTube En Facebook ¿En dónde más? En el Facebook En el área de comunidad Ahí está la foto A ver si se puede ver Ahí está Es el color del gatillo Del Michirongas Bueno Michi no Michi no Michi no Por respeto a mi cuñada Ok Bueno A la hermana de mi A la hermana de mi novia Dice Catespiri Catespiri ¿A qué edad un perro Es mayor de edad? Dependiendo A partir del año Dos meses Se puede considerar Ya adulto Un perro Juliana Flor Doctor Ya le mandé Las fotos De la herida De mi gato Ahorita lo checo Ahorita lo checo Humberto Llámalo Gold Freezer Pero está muy largo Todo el nombre Maylene ¿Y qué tipo de vitaminas? Cualquiera Que sea Multivitamínico Cualquiera Sinceramente No necesitan Una marca En especial Con que sea Este Multivitaminas O sea Que tenga todo el complejo Multivitamínico Juliana Estoy viendo ahorita Las fotos Ah ya lo vi Es el gato negro Trae Al parecer Se trae fractura De la De la mandíbula Es este A ver A los Veterinarios Que están aquí Que tienen Buena experiencia No digo que no la tenga Pero Si Mándame una foto Del medicamento Y ahorita te digo La dosis Pero que tiene que ser Inyectado Pero si Si trae Si lo ven Trae sangrado Probablemente O lo atropellaron O le dieron Un buen golpe Una pedrada Ya no lo dejes salir Sería lo mejor Que puedes hacer En tu vida Pero si Lamentablemente Trae A lo que yo veo Fractura Espero 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 Equivocarme Papo Soy raro Argos También me gusta El nombre de Argos O Leónidas De hecho También pensé En el nombre De Leónidas ¿Alguien se acuerda Cómo se llama El de T-Witcher El de la serie T-Witcher Son ácaros ¿O qué es? Ácaros Son Sarna Probablemente Sospeche de eso Liz Heredia Los Mitchis Se dan su importancia No son fáciles Pues me aceptó Eso es lo más importante Para mí Que me aceptó Está dormido En donde yo me acuesto Para ver la tele Entonces Ya sé que me aceptó Ayudante de Satanás De hecho Se me vino el nombre De Salem Pero es amarillo Ya lo vieron También Todos empezamos De estorbantes Y aún así se aprende Yo aprendí Gaia Eduardo Porque yo trabajé De noche Entonces la noche Yo me ponía a leer El libro Que me ayudó mucho Es el libro De la consulta veterinaria En cinco minutos Él Los que tienen Pues ya saben El manual Merck También Y fue comprando Libros Pero yo en las noches Cada caso Que yo veía Cada casos Que yo Leía Por ejemplo Me iba A lo que era El área De hospitalizados Veía supuestamente El diagnóstico Y me ponía a leer Cuando entraba A una consulta De oyente Era Anotaba Lo que el doctor En ese caso El médico decía Y me ponía a leer Las enfermedades Obviamente Eran De diez casos Seis eran Parvovirus O moquillos O sea Entre parvovirus Y moquillos En perros Por eso me quedó Muy mucho Ese nombre Póngale Zeus También de hecho Pero el Zeus Lo he escuchado mucho Dylan También está bonito Catespi Yo tengo un perrito Que le puse Patacón Mi marido es chef Y quería el nombre De alguna comida De hecho Le quería Le puedo poner Naranjo También Naranjo Está bien chido Nombre de medicamento Le pongo Ivermectino O le pongo Bravecto Dice Erika Salas Buenas noches Tengo un cachorro De cinco meses Tiene síntomas De parvovirus Está vacunado Ya lo llevé Con el veterinario Me lo está inyectando Pero no veo mejoría Hay que mandar A hacer estudios Para saber Si es parvovirus Canino Porque puede ser Alguna otra enfermedad Mi Petra Es demasiado inquieta Pero no ladra Será muda Probablemente tenga Malestares en la garganta Jack No me Con la Película de Titanic No me gusta Pero está padre El nombre Pero no Gladys Etel Otro muy tímido Rubio Le puse Hermes Hermes Está bonito Nombre de dioses Le puedo poner Akenaton Nombre de un Dios egipcio Anubis Pero Anubis Era un perro Un chacal El viajero Dog No sé A qué se deba Eso de que Las doctoras Le cargan A los hombres Mi maestra De cirugía Detestaba A los hombres Y mi equipo Hizo la cirugía Bien Y me puso Seis Es lo que Viene siendo La victimización De las Doctoras En el área De los médicos Se les da Más preferencia A los hombres Y las mujeres Necesitan O buscan Sobresalir En el área Veterinaria Para poder Ser aceptadas Es normal En la mayoría De los De lo que Viene siendo Los trabajos Hasta en los abogados Pasa mucho Es un problema De hecho A mí Los problemas Que tuve Fue con la mayoría De las doctoras De las doctoras En el turno De la mañana Y la tarde Por lo cual Eso me hicieron Me hicieron Que me correran De un trabajo Nada más Porque No les gustaba Que yo atendiera Jesús Manuel Santos Miguel Ángel No Ángel Alazán Por el color ¿Verdad? Del caballo Los alazanes Insistí en Belzebú Está padre Y le queda muy bien Por lo naranja No quiero que sea un demonio De hecho me gustó El de Leonidas Hermes O Ichigo Ichigo Y es macho Neftalí Está padre También Pero suena De nombre De medicamento Se ven tiernos Los dos Doctor Muchas gracias Muchísimas gracias Aquí a ver Cuánto Se dura Tranquilito Jimmy Ramos ¿Por qué a mi perrita Siempre le salen Cheles en los ojos? Ahorita tiene el ojo Que es cerrado Pues sabe ser Un problema Fuerte En lo que viene siendo En la base de infecciones Yo te recomendaría Que lo llevaras a checar Jimmy Ramos Ya María Rentería Está pequeño Y hermoso Sí, está chiquito Todavía está cabezón Gisela Santos Güero También Chico Va a crecer Y se ve que va para grande A Michi Le dice a Michi Michi mocho Sí, no le digas No le voy a poner Michi Eli López Shiryu Pinky Azul Otro más que tengo Es Michi Se parece a mi Pinky Y a uno que se llama Llamaba Mío Mijitri Me voy a poner Mijo A ver si Mijo Mita padre Mijo Así me entiende Jesús Manuel Tigrillo Como el de la película De Peter Pan También puede ser Pan Es macho Póngale León Muchísimas gracias Liz Leónidas Me gusta Miriam Díaz Aún no me Aún no Aún no me quieren vacunar A la cachorreta De un mes o una semana ¿Qué le puedo dar Para que no se me vaya a enfermar? Dale Cualquier multivitamínicas O cualquier vitaminas Una muy buena alimentación Y eso debe devastar Anderson Sebastián Do Gracias Una consulta ¿Qué alimentos le puedo dar A los gatitos recién nacidos? Dale leche Sustituto Leches especiales Para cachorros Gerald Si Miriam El viajero Ahorita que dijo Pedrada Me llegó una Enucleación Por una pedrada En una pitbull A mí me han llegado Pero normalmente Por lo que viene siendo Golpes Por atropellos Y por Ataques de perros Chihuahua Normalmente Con el ojo prolapsado Por el ataque Giselle Giselle Gerald Si era Gerald También me gusta el nombre De Gerald Y chigo Gerald Le voy a poner Póngale Zeus Hay muchos Zeus Gladys Ponle Timmy Yoara Se presenta A uno Súper dulce Que ya partió Ah es uno de los tuyos Timmy Yoara Yoara ¿Qué significa? Yasmín López Tengo una consulta Mi cachorrito Está vomitando Color blanco Y hace popó Con gotitos de sangre Te recomiendo Que lo lleves a checar Porque el vómito Normalmente Son indicios De una infección Y Ya la sangre Presente Pues quiere decir Que trae un malestar Una gastroenteritis Llévalo a consultar Leonidas Un muy buen hombre Leonidas Está bonito Copito Porque esté bien gordo Lo va a tener que castrar Yasmín López Vomita blanco Con espumita Sí, tiene una infección Y si es la Sí Una infección Póngale mascotito Para hacer honor A los que Mascotito No, pero es apenas Para uno En el que yo me vista Porque les dé más enojo Kratos También está padre Jack Eh, no tanto Mariana No tanto No me gusta el nombre Jack No sé por qué Jack el destripador Si es lo que dices O mejor no le doy Alas a su nombre A mí me gustaría El nombre de Bingo Gracias Bingo también está bonito Ay A ver Aquí me quedé Maglene Rangel Saludos Ahorita checo Lo del tramadol Póngale ya Me gustaría un bringo Ya le mandé Ahorita lo checo Yolana Y te digo la dosis ¿Has tenido problemas Con propietarios Que quieren tu trabajo Gratis? Sí Uh El pan de cada día Ahorita me hablaron Ahorita me habló Un señor Que quería Una consulta Pero no tenía dinero Y el día de ayer Me habló un señor Que quería que fuera Hasta su casa A atender a su mascota Y le manejara Medicamento Con cincuenta pesos Nada más Cuatrocientos ochenta Entonces sí Sí me han hablado mucho Para que regale Las consultas Sí he hecho No crean que no Sí he regalado consultas Sí he manejado Ese tipo de detalles Pero la gente Es muy mal agradecida No toda O sea La gente que le he hecho Esos favores Es muy mal agradecida Y al final Si la mascota fallece Por negligencia De ellos La culpa es mía Pero sí me lo han pedido Completamente Muy A muy bajo costo O gratis Doctor Morgan Se llama mi tío Morgan está padre Sí Sí está padre Pero Por la hija De Tony Stark Morgan Ale Gamer Hola Hola mi amiga Le salió ronchas En el cuerpo ¿Qué podría ser? Lo más seguro Es que sea Una reacción Alérgica Mi hijitín Suena acaricida Sí Adriana Morales Llegué tarde Ya no vi a su mascota Le mando saludos Sí nuevamente Gracias Muchísimas gracias También a ti Adriana Jesús Manuel Se parece a Don Gato Y también Bobo Nerdón ¿Quién me quedé? Don Gato Saludos Apenas llegué Maruki Harumi Saludos Ya me ando yendo Humberto González Siendo sincero Sin que usted ¿Cuánto gana? Pero aproximadamente ¿Cuál es el saldo De un veterinario? Mira La última vez Que me ofrecieron Un trabajo Me pagaban Mil ochocientos Pesos a la semana De diez de la mañana A ocho de la noche Mil ochocientos En otras veterinarias Obviamente Ahorita es muy diferente A lo que ganaba antes Por eso les doy Los posibles Sueldos Otro veterinario O un veterinario Me ofrecía Dos mil quinientos A la semana En un solo día De descanso Un domingo Sí Y un domingo No Entonces Ganan Bien Pero pueden ganar Poquito también Mi hijo Si le gustó ¿Verdad? El nombre de mi hijo Bruce También De hecho Le puedo poner Como este ¿Cómo se llama? El maestro Bruce Lee ¿Cómo se llama? No es Jet Lee No es el hijo It Man Le puedo poner It Jimmy Ramos Hace un mes Hoy Un mes Que parió Una perrita Ya se le murieron Y desde allí No quiere comer Nada Solo mira al doggy Y no come Y ya le llevó El veterinario Me le dieron Unas pastillas Dale complejo B Jimmy Ramos El complejo B Estimula el apetito Y aún no quiere comer Naciendo los perritos Y muriéndose No sé qué le pasó Dale complejo B Gurrumino Churrumín Pisco O Boston Boston está padre ¿Cómo se llamaba El gatito de la peli Hombre de negro? No me acuerdo No me acuerdo Haber visto un gato Jimmy Ramos Mi perrito Es una chihuahua De dos años de edad Dale complejo B Y que le Si puedes Llévala a consultar Porque A lo que me dice Se me viene a la mente Una posible infección Infección en la matriz Ariadna Mi abuela tiene Tiene a un perro Todo el tiempo amarrado Y en malas condiciones Ni siquiera los platitos De agua y comida Le lava No sé qué hacer Ya traté de hablar con ella Pero no está dispuesta Quítaselos No hay de otra Quítaselos Alejandro De atrense ¿Puede combinar Con complejo B? No es necesario Pero sí ¿Cuál fue la materia Que más te dificultó Estudiando para La materia La que más se me dificultó Sinceramente Fue patología Fue la primera materia Que me llevé A segunda oportunidad Y si quieres En una En alguna ocasión Te muestro Mi currículo Mi cardex Sirve que Don Epidolio ¿Cómo se llama? Heriberto Epidio O este señor Que no me está fregando No me va el nombre No es tan importante Que digamos Heriberto Elpidio Ve que tengo Estudios Lo que viene siendo La materia De patología General Fue la que me llevé A segunda La pasé En segunda Con un 90 Creo Un 70 Un 90 No me acuerdo Y luego La de zootecnia De equinos Que me la llevé También en segunda Porque le caí Mal al maestro Esas personas Que quieren Caridad y rebajas Son del diario Y son las que llevan Al paciente Sí Con 5 o 6 días De malestares Quieren el milagro Y obviamente Si se muere la mascota Pues es tu culpa Es el problema Con esa gente Brown Que suena a café El nombre puede ser Algún planeta o galaxia Claro Brown Jimmy Muchas gracias Saludos Juan Montaño Mataperros Ponle No hombre Estás loco Orión Se llamaba el gato Orión Ah sí Le puedo poner Ormita Arturiano Pleiadiano Pleiades Está dormido Es que lo estoy viendo Dormido ¿Qué otro nombre Le puedo poner? Reptiliano Sí De hecho Chester Chetos Tiene la caridad Del Chester Lu Curón Sí son varios Draco Draco Sirius No Sirius No Draco más o menos Igual le puedo poner Este ¿Cómo se llama el Harry Potter? No El enemigo ¿Cómo se llama? Se me fue No lo veo Sirius No 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 Draco Sí Voldemort El Voldemort Le puedo poner Voldemort Ok Estaba leyendo otro mensaje A ver El hombre de algún Planeta o galaxia Juan Montaño Juan Montaño Orión Sí Vuelta de las andadas Chester También Luke También Hurón También Pero pues suena a nombre de Hurón Los animales El viajero del Alba Doc Igual para mí fue la más complicada Pero no me lleva extra En equino La neta si era la mera pistola Aquí llevamos estadística También la llevé Y me fue con ganas De hecho la exenté La de estadística Genética también No la exenté Pero me fue muy bien Este La de bioquímica La pasé con 78 ¿Cuánto gana un veterinario? Dependiendo Dependiendo Ponle que si trabajas En un hospital veterinario Eres Jefe de turno Puedes ganar A lo mejor hasta unos 3.500 pesos semanales Ponle Ponle Nada que ver No sé Puede que sí Puede que no Milo También Ron También Fíjate Ron Voldemort Puede ser Ángel En los contratos Que tuviste empezando Te exigían mucho Tus calificaciones De la universidad No Yo empecé a trabajar En una clínica veterinaria Siendo estudiante Yo era Como me decían Estudiambre Yo hablé con el doctor El doctor Manuel Cernamoya A lo mejor lo conocen Ese doctor Yo hablé con él Y le dije que me pagara ¿Cómo se dice? Algo Representativo Yo ganaba 500 pesos A la semana Como auxiliar De médico veterinario Trabajaba 12 horas Yo trabajaba Perdón Trabajaba en el turno de noche Trabajaba 3 días Pero eran los que yo podía trabajar Viernes, sábado y domingo Trabajaba de 11 de la noche De 10 de la noche A 9 de la mañana Casi 12 horas Scrubbles También fue una padre Ron Ron Weasley Weasley Está padre Entonces Como yo Empecé a trabajar Como estudiante Yo no tuve ningún Contrato Nunca tuve seguro Nunca tuve Infonavit La verdad es que no No era Muy bien pagado En mi época De estudiante Permítame tantito Tengo que contestar Ya dejemos al señor Heriberto Elpidio El gran supremo Epidemiólogo De México Que está ayudando A nuestro presidente Bueno Los que votaron Por ella Este Por él Que le está ayudando A controlar Toda esta pandemia Quiero pensar Que es así Si quiere que lo busquemos En Google Permítanme De todo un poco Ok Mira Se andan peleando aquí Si todavía estás aquí Juliana No alcanzo a ver La dosis La concentración Del medicamento Tómale otra foto Por favor Lamentablemente Es cápsula Pero ya tengo aquí Para sacarte la dosis Samsung Ya Bueno Ya te contesté COVID Estaría padre COVID Ivaneli Tan tarde Y ayudando Si De hecho Bueno Estoy aquí Por los nombres Del gato Como puedo despertar El instinto De mi parrita De que avise Sobre todo De la noche Por los ladrones Tendrías que entrenarla Ahí tendrías que hacer Un cambio De una modificación De conducta Pero puede ser Que también Tu mascota Tenga un problema De comportamiento Que sería Pereza Que a lo mejor Con tratamiento natural Le puedes ayudar Adriana Geoffrey Ginger Y Howard Me gusta el nombre Howard También le puedo poner Wayne Bruce Wayne O Alfred Yo me llevé Estadística Pero en genética Nos fue mejor No, yo estadística La La exenté Saqué Los Los primeros Dos exámenes Me fue muy bien 79 Creo 75 Y el otro 90 Y genética Me fue bien Pueden ser Las ventajas De estudiar veterinaria Que si pones Tu propia veterinaria Te va muy bien Automedicarte Si lo quieres ver Así también Toda carrera Cualquier carrera Tiene sus ventajas Pero va dependiendo Cómo lo veas tú Mis ventajas son Haber abierto Mi clínica veterinaria Y ganar Pues ganarme la vida Ahorita Yo no he tenido trabajo El día de hoy Tuve bien poquito trabajo Como dos consultas Nada más Pero Yo me levanto A las 11 de la mañana Me puedo dormir A las 3 de la mañana 4 de la mañana Por eso estoy haciendo Los videos A la una y media De la mañana Tengo mi propio canal De youtube Tengo otros Proyectos Como los que ustedes Han visto Que es el de Platicando de fantasmas Las terapias de reiki Tengo Mi horario O sea Yo hago mi propio horario Yo consulto Voy a domicilio Entonces yo tengo Muchísimas ventajas Tengo otros proyectos Ayudo en otros canales Pero La verdad Va dependiendo Tu forma de ver El trabajo Ligia Gaviria Póngalo Budi Budi También está padre Si tiene caería de Budi Ángel En tu opinión ¿Qué área de la medicina veterinaria Da más dinero? En la que trabajes Para municipio Que puede ser Desde epidemiología Puede ser Ambiente y sustentabilidad Y clínica De perros y gatos Obviamente Si le metes A lo que viene siendo Clínica de bovinos Clínica de Caballos Es una lana Una lana Pero pues Tendrías que tener Megaparos Para poder entrar A trabajar En ese tipo De lugares Póngale Joao Joao ¿De dónde es ese nombre? Ángel La etiología O nutrición Animales de producción O animales de compañía La etiología Me encanta En la etiología Nutrición Me aburre Más que nada La nutrición Que nos dimos Que era más que nada Para ganado No vimos nutrición En perros y gatos De hecho el libro No está basado Mucho para perros y gatos Y todo lo que sea De nutrición Pues prácticamente De los libros Que nos dan Las marcas De laboratorios De croquetas El viajero El alba Dog A ver Dog Pues a usted Le iba bien Acá nos pagaban Por trabajar Con mi profe De aquí Nos íbamos sin cheque Solo a aprender Igual en las clínicas Es que Yo hablé con el doctor Cuando trabajaba Como estudiante Porque a muchos Estudiantes les pagaban A mí al principio No me pagaban De hecho Si a lo mucho Los médicos Que estaban En En guardia Me daban Para los camiones Doscientos pesos Cien pesos Para que me pudiera mover Y luego ya después El doctor Cerna Hablé con él Y me dijo Pues sí Te voy a pagar Pero te voy a pagar Esa cantidad Quinientos Trecientos pesos Al principio Luego conforme Fui mejorando Pues ya me empezaron A A pagar quinientos pesos Que sí Te hace como unos Tres meses Para que me empezara A trabajar Para que me empezaran A pagar bien Yo con el doctor Cerna Duré Cuatro años Trabajando Casi toda la carrera Manuel ¿Dónde estás Ubicados En García Nuevo León Voy O doy servicios A domicilio Solamente el área De De lo que viene siendo Valle de Lincoln Hacia el centro De García El viajero El alba Yo la primera vez Que reprobé Reproducción Y la segunda La producción A mí me fue muy bien Muy muy bien Por eso cobro Las asesorías Para el área De reproducción Porque es una Friega Muy buena Manuel Belgrano ¿Sabes? Tengo quince perritos Ahorita leo más De los mensajes Luis Games Ok Esto me apareció En recomendados Pero al igual Le doy live Porque le he hecho El directo Bueno Si tienes preguntas O dudas Sobre el respecto Cuidados más cortos Con toda confianza Las cosas se desviaron Pero sigo Sigo respondiendo Preguntas de gente Que las necesite Lizy Fuentes Ok Samsung ¿De dónde eres? De Nuevo León México Mufasa Mufasa También está padre A ver si no se vuelve Malo Saludos desde Uruguay Saludos desde México El viajero del Alba Tiene razón No hay como Tener su negocio Si le sabes mover De hecho A mí me benefició Tanto el haber abierto Este canal En cuanto a lo que Pues Youtube Al final de cuentas Me apoya De alguna u otra manera En el aspecto económico Porque así No es mucho Como ustedes creen Porque hay gente Que cree que Nos pagan Uff Pero no Es un aporte Mensual Dependiendo Que tan bien nos vaya Entonces Si no tengo chamba Pues bendito sea El Youtube Y bueno Siempre agradecido Con la gente Que hace sus donativos Que paga Sus asesorías En línea Que paga Las terapias De Reiki La verdad Es que Lo de las pláticas En el caso Adel pasado También Me fue bien En el aspecto Económico Un poquita gente Pero La información Que di fue muy buena Y como les comenté A las personas Que estuvieron El haber cobrado La informa El haber cobrado Esa plática Es porque Tiene beneficios Para la gente Que pagó A la gente Que está aquí Sabe por qué Les dije por qué Y ya saben Cómo les pudo Haber beneficiado Toda la información Que les dije En la plática Simba También Si de hecho Le queda por lo amarillito Jorge X ¿Hasta qué edad Puede levantar Una chihuahua A las orejas A partir de los 6 7 meses Ya las debería tener Bien Bien erguidas Si no las levanta Dale Algunas vitaminas Vitaminas Multivitamínico Manuel Bengrano ¿Dónde me recomendarías La bioquímica En un perrito En la veterinaria Que se llama Hay un laboratorio Perdón Que está por el HIV Acá por Sendero Lincoln Llegando a Monterrey Pero no me acuerdo Si quieres Mándame un mensaje A mi Facebook personal Y te paso el nombre De la veterinaria Ángel MC ¿Crees que trabajar En un zoológico Sea rentable? Ahorita no ¿Lo consideré? No No, no, no Van a desaparecer Los zoológicos De mí te acuerdas Miriam Díaz Bagheera No Ese nombre Tiene algo Personal Por el cual No lo puedo utilizar ¿Dónde se recomendarías Ya? Dania Coto Mi perro Terrier De 4 años No puede hacer Popó Ni pipí Es el único síntoma Que tiene No puede ir a la veterinaria Por la cuarentena Soy de Honduras Pues para que haga Popó Mínimo Ponle un supositorio Para bebé A base de glicerina Y para lo de la pipí Si necesita medicamentos Necesita de perder Un analgésico Antinflamatorio Juliana A ver Ya me mandaste foto Ok 50 miligramos Más o menos ¿Cuánto pesa tu gato? No 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 Te voy a mandar La respuesta Ya Espero que te sirva El tramadol Para las personas Que no sepan Es un analgésico Es un analgésico Opioide Es como Proveniente De una planta Un opioide Como el opium Sirve para controlar El dolor Dolores muy fuertes Pero se tiene que manejar Con mucho cuidado Tengan mucho cuidado Para los médicos Que manejen Este medicamento ¿Dónde me recomendaría Hacer una bioquímica A sanguínea En un proyecto de 11 meses? En los veterinarios De Monterrey Puedes ir a la veterinaria El doctor Sarna Que está en Monterrey En Gonzalitos Pero hay un laboratorio Cerca de García Pero no me acuerdo ¿Cómo se llama? Liliana Castillo Ibarra Saludos Milagro No te había visto Liliana Saludos Bendiciones El viajero De hecho No es mucha diferencia Repro de pequeñas Y grandes Solo es cuestión de zonas Ya escuché su precio Y a domicilio Se me hace barato Pero teniendo en cuenta Que yo no tengo que pagar Agua Luz Otros servicios O no tengo que pagar Lo que es la renta De un local Así es barato Porque hay un veterinario Aquí que te cobra 500 pesos La pura consulta Pero pues Él tiene que mantener Familia Él tiene que pagar Rentas Él tiene que pagar La casa Pero yo como La verdad Me ha beneficiado Mucho el servicio A domicilio Puedo tener Costos bajos Y pues eso A la gente le gusta Pues ir hasta tu casa Por 200 pesos A veces eso Te cobra el médico Normal Por una consulta De vida ¿Le puedo dar Al perro extracto De hígado? Sí Maylin Misely Sí Dania Coto Una consulta A mi perro Terrier De 4 años No hace popó Ni pipí Ponle Dania Ponle El Supositorio Para niños Para bebés Y para lo de la pipí Si necesitas Llevarlo a consultar Si puedes Temprano Darle Una visita Al veterinario Para que lo cheque Y le maneje tratamiento Pero le va a doler mucho Si no puede hacer pipí Karen Durán Mi perro tiene garrapatas Pero no se deje inyectar ¿Qué puedo hacer? Dale baños con jabón O ponle las pipetas Como el frontline Que pueden ayudar mucho Juliana Que se mejore tu gatito Espero Espero que sí Ángel ¿Alguna vez te hablaron feo Por hacer una mala praxis En algún procedimiento O solo te corregían? Ah Sí Me hablaron feo Sí Cómo nada Hubo una doctora Que me acuerdo Que se llama Cómo se llamaba Esta mujer Se me fue el nombre Cindy Ella sí hablaba Muy mal de mí Ella decía Que yo no podía Atender a la mascota Y en una ocasión Cuando le ayudé A Este A canalizar un perro Le ayudé a canalizar un perro Si hablas de doctores Le ayudé a canalizar un perro Y no hubo No hubo Un manchadero de sangre Se sorprendió Porque fui el primero Que le ayudó Sin hacer un mugrero En lo que viene siendo Ven Niño No voy a desorinar Mis zapatos Hace que orinó el tenis Se me olvidó Compré la arena Ah no le compré arena A este niño Entonces se sorprendió Porque no hubo Un sangrerío Y desde ahí dejó De enojarse conmigo Saludos Liliana Dania Cotto Saludos Gianelita Tengo un husky Siberiano Tiene seis meses Pero ahora presenta dos tornudos A cada rato ¿Por qué? Pues una posible infección Llévalo a consultar Nos vemos Viajero Ya ya voy a acabar Últimos mensajes Algún método aparte De vitaminas Que se recomiende Para levantar orejas Nada más ¿Qué le quieres hacer? ¿Le quieres poner Un puente O algo Pero pues no Con vitaminas Salvador Luna Saludos Bueno Les agradezco mucho Voy a tomar en cuenta Muchos de los nombres Que me pusieron aquí Yo me retiro Que descansen Espero que la información Que les haya dado A las personas Que preguntaron Les haya nacido De utilidad Y pues nos vemos El día de mañana Si es posible En otro video en vivo En el transcurso de la tarde Y uno en la noche Para los que me siguen En Facebook Probablemente también En Facebook Vaya a hacer Ahí un video En vivo El equilibrio Es muy bueno Buenísimo para todo Nos vemos Hasta la próxima